La Escuela del Agua es un programa que se lleva adelante de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. Desde el año 2018 es coordinado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos. La Escuela del Agua ofrece cursos virtuales, talleres, visitas, asesoramiento a docentes y técnicos en esta temática. La Escuela del Agua es un programa que realizamos en forma conjunta entre el Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio de Educación, impulsado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, en el cual trabajamos con docentes de todos los niveles y también con técnicos profesionales con todo lo que es la temática del agua. La Escuela del Agua trata de forma transversal el agua. Dentro del programa tenemos dos actividades, una que denominamos Agua y Cultura, que es la que está destinada a docentes, en el cual tiene puntaje docente y realizamos cuatro jornadas, en el cual en cada una de esas jornadas tratamos distintas temáticas del agua. Por ejemplo, la primera trabajamos con el tema cuenca, nos ubicamos en la cuenca, trabajamos después con la parte de identidad, la parte de historia relacionada con la zona donde estamos trabajando, después trabajamos con la parte de producción, el agua productiva y hacemos visita después en la última jornada, hacemos visita en alguna obra relacionada con, puede ser, hemos ido a diques, también hemos estado en plantas potabilizadoras, eso sería lo que es el programa Agua y Cultura. Y después tenemos el programa Agua y Territorio, que es un programa que lo comenzamos a dar para técnicos, profesionales y funcionarios de municipios y comunas, en cual también tocamos las mismas temáticas, no más, más enfocado a algo relacionado también por lo que es la gestión y los trámites que se realizan dentro de la administración provincial del buce hídrico. Este año lo que hemos hecho, hemos unido los dos programas y se están dando en forma conjunta, con la idea también de que el trabajo final que se hace, que tienen que ir desarrollando los docentes, junto con los alumnos, de una temática que ellos quieran dar, o sea, una temática que ellos quieran desarrollar. Y a fin de año se hace todo un evento en el cual juntamos todas las sedes que se hicieron, se hacen cada año y se muestran los trabajos a través de banners. Bueno, y este año quisimos sumar también a su vez que dentro de estas actividades que también haya profesionales técnicos que trabajen con docentes en una temática. Así que bueno, eso es lo que estamos participando y a su vez, bueno, cuando ya profundizamos un poco más en ellos, hacemos unas capacitaciones virtuales. Es un programa que vamos a las distintas localidades, nosotros realizamos tres sedes por año, este año lo estamos haciendo en Río Cuarto, en Honcativo, en Villa Ciudad del Parque. Las sedes son en función un poco de los pedidos que nos realizan en años anteriores. ¿Por qué trabajamos por sedes? Porque trabajamos en la cuenca, trabajamos con los docentes y con los técnicos que viven en esa cuenca y trabajan en esa cuenca y tocamos temáticas relacionadas con esa cuenca. Así que bueno, la verdad que hemos tenido mucha satisfacción en trabajar en esto. Hay mucha interacción con los docentes, no solamente enseñarles, sino a su vez aprendemos muchísimo de ellos. Nos muestran mucho también de las problemáticas que hay en las distintas zonas. Ellos pueden, digamos, trabajar con los alumnos, pero después hay como un trabajo, toman alguna temática que son con distintas áreas de la docencia, por ejemplo, hay docentes de matemáticas que se han juntado con docentes de música y han realizado un trabajo en conjunto. Músicas relacionadas con el agua, después ha habido algunos trabajos que han ganado premios, así que es bastante variada los distintos temas que tocan los docentes. Y después, bueno, obviamente, a fin de año vemos todo ese trabajo que se lleva al aula. Agua que vemos en la ciudad, en el arroyo y en Tajamar. Agua que viene, agua que va, echa, aguanta, me vayas a faltar. Aguita fresca de esta canción, te vamos a hacer con emoción, porque si vos la vida no va, de corazón te vamos a cuidar. Los docentes son la puerta a que esos conocimientos lleguen a los alumnos. Que los alumnos van a ser, los futuros administradores de los recursos hídricos. Entonces, eso para nosotros es muy importante.